¡Epa! Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Pues todo tuyo. Vamos para allá. Y el Slam a mejor serie del año es para... ¡Desafío 2! ¡Bravo! Enhorabuena. ¡Qué raro que está el Death, chicos! ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué te ha pasado? Bueno, recíbelo y un fuerte aplauso para Ale. Hola. Hola. Yo soy Ale, para los que no me conocen. Yo vengo a hablar en nombre de Death y en nombre de Eufonia. Quería hacer un discurso, pero ya se me olvidó, entonces voy a improvisar. Para mí es un honor estar aquí. Para mí es un honor. Me siento muy agradecido con todos. Con Death, muchas gracias. Death fue la primera persona que me dio la mano para llegar hasta aquí. Death no pudo venir hoy, pero sé que también está muy agradecido y muy feliz de esto. Él quería dedicarle este premio a Angela, Amelia y Alina. Quiero agradecerles mucho a todos los creadores de contenido que nos apoyan, todo lo que hacemos. No solo Deathsafio, sino Squid Game, Deathsafio, Saw, todo lo que hemos hecho. Para mí, de verdad, y para todo el equipo que está ahí, para todo el equipo, es un honor estar acá. Muchas gracias a Deathsafio. Yo creo que el desafío comenzó como una cosa pequeña, pero se volvió un monstruo y bueno, acá estamos. Muchas gracias a Grefg, muchas gracias a Grefg, por hacer esto. Y muchas gracias a los creadores, también nos han apoyado muchísimo y es algo hermoso. También a Death, no solo a Death, sino a los que nos han dado las mejores oportunidades, a Juan, a Auron, a Comanche. Muchas gracias a Twitch. Oye, no. Muchas gracias. Oye, Ale, no me gusta pedir estas cosas, pero es que tú hiciste un clip muy viral. ¿Podrías soltar un no de los tuyos al micro para despedir? No. Enhorabuena, amigo. Fuerte aplauso para Ale, Cuatro y todo el equipo del Deathsafio. Deathsafio.